El Límite Benitez Siempre el límite ustedes No cuidan el trabajo Se hacen echar Después de hacer juicio Lo ganan encima Hola Chao, suerte Vibrándote ¿Trabajas hoy? ¿Chuito a la noche? Esto es una fiesta privada, ¿tienes invitación? Sí, pero estoy acá afuera porque el increíble Hulk de negro no me deja pasar ¿Quién es? ¿Uno gordito rubio? No, este no es rubio, este es más bien Morochón con un traje negro Comprado en once para que lo ubique ¿Sabes cuántas minitas me pinche yo? Sé dónde vivís y con quién No está bien hacerlo Está raro, Juan ¿Te pasa algo conmigo? No va a pasar nada Cuando sea el momento yo te cuento Hola Soy tu amigo de la autopista No te vas a arruinar la vida por medio millón de pesos Me seguiste hasta mi auto y ahora me estás amenazando Ojo con mandarte alguna cagada Porque vos vas grisos y a mí se me entoma Así es, Hayır No te vas a arruinar la vía No te vas a agarrar la vía No te vas a Cathedral Tú no sabes mi auto en cama